¿Cuántos desengalios? Por una cabeza yo, juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me irá al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido ya, no vuelvo a ver Pero si algún pico llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, por una amargura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, sí, esa me olvida, sí, qué le voy a perder, me merece la vida Ahora con qué vivir ¡Bravo!